Música Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, presentamos la edición correspondiente del viernes 15 de septiembre de los 30 minutos de noticias en una jornada muy calurosa y el viento también, claro, ha desatado distintos incendios en regiones de la provincia de Córdoba. Los más graves fueron los ocurridos en Traslasierra, entre las Tapias y San Javier, pero también en la zona de las Bajadas, muy cercana a nuestra ciudad, se produjo un incendio de rastrojos que motivó que durante horas estuviera cortada la Autovía Córdoba-Río Cuarto. Ya nos vamos a referir a ese tema en el contenido del programa que tiene para hoy estos títulos. Música Así que tenemos las finales del Torno de Desarrollo del Unión y bueno, nos visita Maquena, Besa, Mirage de Río Cuarto y San Nicolás, icona de Villadar Yardino. San Nicolás de Carlos Paz. Mendoza, el 15 de noviembre y el 18 de noviembre, Tucumán. Entonces tenemos como nuestro equipo de gimnastas dividido en tres nacionales y bueno, así que por eso. Música Bueno y vamos a comenzar a ver imágenes de lo que dejó el acto protocolar y el desfile por el 111 aniversario de la fundación de nuestra ciudad en una jornada muy agradable después del día que habíamos tenido el pasado lunes con la tormenta de viento que ocasionó algunos inconvenientes incluso. Bueno, se pudo desarrollar el acto tal como estaba previsto en este lugar ya que es un clásico, la intersección de la avenida San Martín con la calle Tucumán donde las instituciones, fuerzas vivas y instituciones educativas estuvieron presentes haciendo su paso frente al palco donde se estaban ubicadas las autoridades. También, por supuesto, estuvieron presentes los automóviles antiguos, equipos de competición, bomberos voluntarios con todos sus vehículos, cooperativas de servicios públicos y por supuesto el cierre estuvo dado como cada desfile con la presencia y el paso de distintas agrupaciones gauchas y tradicionalistas encabezadas, claro, por el centro tradicionalista de nuestra ciudad. Mucha gente que pudo seguir el desfile, el paso de las distintas instituciones que lo hicieron recorriendo la calle Tucumán y desconcentrándose en la calle Uruguay. Esto es lo que ocurría el pasado martes, ocasión del 111 aniversario de la fundación de nuestra ciudad que había comenzado a las 9 y media de la mañana con un tedeum en la iglesia del apóstol San Pedro y también la colocación de una ofrenda floral en el atrio de la iglesia donde descansan los restos de nuestro fundador, el doctor Pedro Carlos Molina. Una vez hecho el paso, después se desarrolló el almuerzo, tal como se había anunciado en el predio del centro tradicionalista de nuestra ciudad. Ahí tenemos imágenes donde hubo música en vivo, también hubo danza y por supuesto destrezas criollas donde se dio cita muchos vecinos al almuerzo criollo que habíamos adelantado nosotros una nota con integrantes del centro tradicionalista y de esta manera entonces reunieron a gran cantidad de vecinos que continuaron festejando hasta entrada a la tarde en este lugar en el centro tradicionalista de Almafuerte. Compartimos las imágenes de lo que ocurría entonces el pasado martes 12 de septiembre. Muy bien, me gusta esta ronguita. Mucha actividad han tenido en estos días nuestros bomberos voluntarios por los incendios forestales y de campo, de rastrojos de maíz puntualmente, pero ayer cerca del mediodía fueron convocados a un principio de incendio que se había desatado en una vivienda ubicada allí en la avenida Rivera Indarte, es decir, frente a la plaza Las Heras donde había tomado fuego una cantidad considerable de cartones, papeles y también madera. Tenemos que decir que el rápido accionar primero de los pobladores, de los habitantes de la vivienda y luego convocados los bomberos voluntarios, bueno, no permitió que esto pasara a mayores, pero fue un susto indudablemente ante el viento también que reinaba en la jornada de ayer. Vamos a agregar mientras vemos imágenes que hoy nuestros bomberos voluntarios estuvieron trabajando arduamente en un incendio desatado en la zona rural entre Las Bajadas y San Agustín. Allí se quemaron 30 hectáreas de rastrojo de maíz, lo que se ha convertido en un verdadero problema, esta nueva modalidad de siembra y la gran cantidad de masa vegetal seca que queda en los campos sobre todo, en cultivos de maíz, hizo de que estuvieran trabajando durante horas 20 bomberos voluntarios de Almafuerte, 10 bomberos del cuartel de Río Tercero, 3 del cuartel de Los Cóndores, 4 bomberos voluntarios del cuartel de San Agustín, 4 del cuartel de Embalse y 20 agentes del ETAC. En este momento el incendio se encuentra controlado y se está realizando lo que se llama guardia de cenizas, que es una vigilancia para que ante el viento que todavía está afectando a toda esta región, bueno, no reviva las llamas. Este domingo habrá rugby en nuestra ciudad puntualmente en el campo de deportes del club Los Murciélagos porque van a estar disputando un torneo a nivel provincial donde estarán en disputa la Copa de Bronce, de Plata y de Oro. Así es, este domingo 17, gracias a Dios se nos está dando lo que siempre quisimos, ser sede porque estamos en el centro de la ciudad más grande de Córdoba, Villa María, Córdoba y Río Cuarto, así que tenemos las finales del torneo de desarrollo de la Unión y bueno, nos visita Maquena, Deza, Mirage de Río Cuarto y San Nicolás y Conas de Villa de Jardinos, San Nicolás de Carlos Paz. Bien, ¿qué cantidad de gente, qué cantidad de jugadores se pueden llegar a convocar y en qué categorías? Y es en la primera división, así que vamos a tener, cada equipo trae entre 25, 27 jugadores, un poco más, un poco menos, pero va a haber bastante gente y bueno, estamos también viendo si hacemos con juveniles un encuentro o unos partiditos para que se muevan los juveniles también, así que aprovechamos la gente y los clubes que traen juveniles también. Lo interesante que aquí se estará en juego en instancias ya prácticamente definitorias del campeonato. Sí, sí, se juega en una sola fecha, los cuartos de final, por eso bueno, vienen a jugar acá porque para abaratar costos y no hacer 300 kilómetros para un lado, 300 para el otro, entonces quedamos justo en el medio y se juegan los cuartos de final de la Copa de Oro, del desarrollo, la Copa de Plata y la Copa de Bronce, que bueno, estamos nosotros en la Copa de Bronce porque este año hemos arrancado de cero y cálculo que estamos mejorando en el nivel. ¿A qué hora va a comenzar la actividad? El primer partido está en el horario de las 12 del mediodía, así que ya a las 10 de la mañana ya vamos a tener gente, va a haber movimiento y bueno, están todos invitados para llegarse a ver una amplia jornada de rugby. ¿Cómo está el equipo? Bien, bien, están contentos los chicos, son todos chicos jóvenes, son chicos de 19, 20 años, de antes de la pandemia, eran los juveniles nuestros, así que bueno, bien, bien, bien. Atención porque este domingo habrá un corte de energía eléctrica que va a afectar estos sectores. Desde la calle San Juan hasta la calle Doctor Pedro Semolina y desde la calle Alverdi hasta Pedro B. Palacios. Además, afectará totalmente la superficie de Barrio Tierras de Fundador y todo Barrio Pinares. Indudablemente, mientras dure este corte, no habrá servicios de internet ni televisión, será entre las 7.30 y las 10.30 horas aproximadamente en caso de mal tiempo, será reprogramado este corte de energía este domingo, entonces, entre las 7.30 y las 10.30, comprendido el sector entre calles San Juan y Pedro Semolina, Alverdi y Pedro B. Palacios, todo Barrio Tierras de Fundador y todo Barrio Pinares. Pausa, venimos enseguida con más. El fútbol se vive mejor con N Play Fibra. Queremos que disfrutes al máximo de cada partido y que vivas la emoción de tus equipos favoritos desde la comodidad de tu casa. Conéctate a N Play Fibra y disfruta de dos meses del Pac Fútbol Sin Cargo. Con el Pac Fútbol de SEMSA tendrás acceso a todos los partidos, las ligas más emocionantes y los torneos más importantes. Disfruta de la comodidad de tu hogar y no te pierdas ni un solo partido. Viví la emoción del fútbol como nunca antes. Contratá hoy mismo, solicita tu plan al 3571-561841 o visitanos en nuestras oficinas de Buenos Aires 402. Juntos pudimos. Alma fuerte con más fuerza. Gestión Rubén Dagúm. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi talento. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Abrimos el segundo bloque con otra noticia buena que tiene que ver con el deporte en nuestra ciudad. Gimnasia Artística de Cajú estará representando a nuestra ciudad en torneos a nivel nacional. Y para realizar estos costosos viajes, están pidiendo colaboración. Bueno, ellas son 13 nenas que se han federado y han pasado dos atletas de nivel 3, 4 de nivel 4 y el nivel 6 todavía les falta un torneo. Pero es posible que sean 3. ¿Cuál es el nivel más alto de las que están aquí? El nivel 6. El nivel 6 es el que está conformado por 3 nenas y que todavía les falta un torneo más el 30 de septiembre. Ayer, siempre, cada año, las gimnastas de Alma Fuerte de Cajú tienen participaciones provinciales con buenos resultados. También lo hemos tenido a nivel nacional. ¿Este quizás sea un grupo, el más grande, que tiene posibilidad de participación a nivel nacional, por ejemplo? Sí, sí, la verdad es que este año nos ha ido súper bien. Y bueno, como decidimos federar en tres niveles distintos, tenemos tres participaciones nacionales y en distintos lugares. Tenemos Lucila del Mar, ahora el 4 de octubre. Mendoza, el 15 de noviembre y el 18 de noviembre Tucumán. Entonces tenemos como nuestro equipo de gimnastas dividido en tres nacionales y bueno, así que por eso estamos a full con la promoción para ver si podemos recolectar un poco de fondos para viajar a los tres nacionales. ¿Gimnastas desde qué edad van a participar en este? Y arrancan desde los ocho años, que son las que van a Tucumán, y las más grandes de 16 años. Bueno, pero para esto, para poder concretar ese sueño, ese objetivo de participar en el nacional, hay que trabajar y mucho y hay que vender para poder juntar fondos, ¿no? Así es. Las madres se organizaron para hacer pizzas, que este es un deporte individual. Eso es lo que por ahí nos cuesta, juntar fondos, porque no es como un equipo de fútbol que entre dos se pueden pagar los viáticos, el viaje, el costear a las profesoras. Por eso que cuesta, cuesta cuando es un deporte individual. A Tucumán, por ejemplo, son dos nenas las que van. Por eso es que entre todas, entre todas, entre las que clasificaron o no clasificaron, y entre la escuela y bueno, pedimos colaboración a toda la población del más fuerte para que estas chicas puedan representarnos en el nacional como ellas practicaron tanto, como ellas lo soñaron, y creo que se lo merecen. Bueno, claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que han organizado? ¿Qué venta y de qué producto van a hacer? Vamos a hacer una venta de pizzas, listas, digamos, para hornear. El miércoles 20, que sería la semana que viene, 1.600 pesos cuesta la pizza, y las vamos a entregar acá, en la Sociedad Italiana. ¿Y dónde ya pueden anticipadamente el público solicitar, no sé, el vale, el voucher para retirarlas? Sí, nosotros, las mamás hicieron un flyer y bueno, está en las redes sociales, nos pueden escribir a nosotras, a las profes o a las mismas nenas, que hay un montón de nenas, 100 nenas de toda la escuela de gimnasia, que son 100 nenas aproximadamente las que están vendiendo pizzas en este momento, para costear sobre todo los viáticos a las profes, y bueno, si se les puede dar una mano a las gimnastas, obviamente, bienvenido. ¿Viajan en auto? Y estamos en eso, estamos viendo, porque bueno, el primero que tenemos ahora es lejos, Lucila del Mar, son muchas horas de viaje, entonces bueno, un auto seguro, estamos viendo si ponemos, viajamos algunas en colectivo y nos vamos a distribuir, ahí estamos. Nati, ¿van a estar desde qué hora el miércoles 20 entregando y vendiendo pizzas? Las pizzas las pueden comprar desde ya, y vamos a estar entregando el miércoles 20 de 18 a 20 horas, a la italiana. ¿Y en ese momento también a alguien que quiera venir a comprar? Son por encargo, pero bueno, por ahí, siempre hacemos un poquito más para el que quiera acercarse a comprar. Bueno, ahora es el momento de conocer a algunas de las deportistas que nos van a representar en estos importantes torneos. En Sociedad Italiana vamos a presentar a continuación a todo este gran equipo de gimnastas de Cajú, que van a participar en torneos nacionales. ¿Cómo es tu nombre? Amalia. Amalia, ¿cuánto tiempo hace que haces gimnasia? Desde los tres años. ¿Y ahora tenés? Ocho. Ocho. ¿Tu nombre? Irina. Irina, ¿y cuánto tiempo hace que haces gimnasia? De los tres. ¿De los tres? ¿Y tenés también ocho o más? No, tengo nueve. Nueve, o sea que un año más de gimnasia. ¿Tu nombre? Emilia. Emilia, ¿cuántos años hace que haces gimnasia? Desde los tres. Muy bien. ¿Y qué tiene la gimnasia? ¿Te gusta? Sí. ¿Y con mucha expectativa estás esperando este torneo nacional? Sí. Hace un montón de tiempo. Claro que sí. ¿Tu nombre? Anita. Anita. ¿Cuántos años haces? Seis. ¿Seis años hace que haces? Sí. ¿Y cuántos años tenés? Once. Muy bien. Bueno, ¿qué es la gimnasia artística o deportiva para vos? A ver, ¿hacés solamente este deporte? Sí, solamente este deporte. Bueno, ¿cuántos años hace que lo haces? Hace seis años. ¿Y tu nombre? Elo. Eloisa. Eloisa. Sí. Muy bien. ¿Nombre? Emma. Emma. ¿Cuántos años hace que haces gimnasia? Seis. Seis. ¿Y qué edad tenés? Doce. Muy bien. ¿Y cómo esperás este torneo? Se viene para viajar a otra provincia. ¿Tienen oportunidades de hacer nuevas amigas, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Nombre? Clara. ¿Clara? ¿Cuántos años hace que haces gimnasia? Siete años. Siete años. ¿Y tenés? Doce. Ah, muy chiquitas todas. ¿Nombre? Bianca. ¿Y cuántos tiempos hace que haces gimnasia? Ocho. ¿Y la edad? Doce. Doce. Muy bien. ¿Nombre? Greta. Greta. ¿Cuántos años tenés? Doce. Doce. ¿Y qué haces gimnasia? De los cuatro años. Cuatro años. Ocho. Vamos con el final del grupo acá. ¿Nombre? Milagros. Milagros. ¿Cuántos años haces que haces gimnasia? Casi ocho. Uh, bueno. ¿Y es la primera vez que tenés la posibilidad de viajar a un nacional? Sí. Este torneo empecé a hacer torneo de federación. De federación. Muy bien. ¿Nombre? Irina. ¿Irina? ¿Es la primera vez también que vas a poder participar? No, yo fui el año pasado. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? Eh, once. Once. ¿Y desde los? Nueve meses que venís más o menos. Desde los tres. Desde los tres. ¿Nombre? Eh, Vera. Vera. ¿Cuántos años tenés? Eh, tengo quince y hago hace diez años. Y cuéntenme ustedes que son los más grandes, ¿cómo se motivan por venir tantos años a gimnasia? ¿Es una pasión? ¿Les gusta tanto? ¿Por qué hacen? Sí, o sea, la mayoría lo hacemos de muy chiquitas, entonces ya se vuelve costumbre también venir al club. Yo no, nunca pude, no puedo no venir. Es como la rutina ya. Entrenamos mucho, o sea, son cuatro horas, tres veces a la semana, entonces. Muy bien. ¿Nombre? Sofía. Sofía. ¿Y cuántos años tenés? Eh, trece. ¿Y cuánto hace que haces gimnasia? Diez años. ¿Diez años? ¿Desde los tres? Sí. Muy chiquitita. Casi aprendieron a caminar y ya empezaron a hacer gimnasia. ¿Nombre? Catalina. Catalina. ¿Cuántos años tenés? Dos. Once, perdón. ¿Y es la primera vez que vas a tener la posibilidad de participar de un nacional? No, no, voy. Ah, no, muy bien. Me parece barbo, pero vas a apoyar al equipo de acá. Sí, sí. Muy bien, haciendo fuerza. No, no, muy bien. Gracias por ver el video. 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 533-0033, zona rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Tramo final de los 30 minutos de hoy, cotización de grano, cierre de la semana en Rosario. La soja marcó 162.000 pesos la tonelada mercado disponible, 68.000 pesos para el maíz, 85.000 para el trigo, 88.700 para el sorgo, 118.000 pesos para el girasol. Ahora conocemos cómo estará el tiempo el fin de semana. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero somos. Grupo Asegurador, la segunda. 23 grados la temperatura actual está despejado para mañana sábado, despejado, mínima 12, máxima 32 grados, descenso de temperatura para el domingo, 8 la mínima, 20 la máxima con el cielo parcialmente cubierto, muy parecido para el lunes con el cielo parcialmente nublado, 4 de mínima, 18 de máximo. Y en el cierre, como siempre, la farmacia de turno va a permanecer esta mañana a las 8 de turno, farmacia Rossi de Azaín en Pedro Simolina 600, desde las 8 de mañana sábado y hasta las 8 del domingo, Favaro de Bacondío en Pedro Simolina y Rawson. Y desde las 8 del domingo, llegando hasta las 8 del lunes, farmacia Alberti en Alberti 313. Esto ha sido todo, Dios mediante el lunes a las 21, estamos de nuevo con los 30 minutos de noticias, ahora una nueva entrega de ADN Cooperativo. Buen fin de semana, gracias. Gracias.